sino a la inclusión de personas con discapacidad en el nivel primario o común. Nosotros sabemos que desde hace muchos años se vienen haciendo inclusiones de alumnos, de niños con discapacidad desde el nivel inicial, que transitan también la escolaridad primaria. Lo que agrega esta norma para aquellos alumnos que tengan algún proyecto pedagógico individual para la inclusión es el que se les plantee una propuesta educativa organizada de acuerdo a sus necesidades y que a través de esta propuesta educativa, que es el PPI, pueda certificar que es un poquito el elemento nuevo que viene a incorporarse a esta normativa de evaluación porque ya había otra que era la resolución 2421 del año 2009, que necesitábamos ajustarla al hecho de garantizar este derecho de todos los niños con discapacidad a tener también su certificación en el nivel primario. Esto viene en concordancia con la resolución 311 del Consejo Federal, que está en vigencia desde fines del 2016, que pone un eje central en esto de la inclusión. Queda pendiente un poco flexibilizar algunas posiciones docentes que a veces resisten o les cuesta más poder generar otro tipo de propuesta al interior de las aulas. Esto implica muchas veces el trabajo en equipo docente, organizar la propuesta, generar otros tiempos y espacios al interior del aula o de la institución, el trabajo colaborativo, compartido, el trabajo en pareja pedagógica, el poder trabajar con la familia y con los profesionales particulares también, porque hay niños que tienen algunas necesidades educativas derivadas de la especificidad de alguna discapacidad que requieren una organización distinta del aula, requieren de tiempos diferentes. Y esto hay que planificarlo, hay que organizarlo. Es importante esto del trabajo en pareja pedagógica, porque justamente como uno genera dentro del aula otro tipo de dinámica, que favorece el aprendizaje no solo de aquel niño que tiene una discapacidad o alguna dificultad, sino de todos. Gracias. 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 Gracias.